¿Qué hay? ¿Ascensor o...? Es que es Ramón. ¡Oh sí! Ahí estás, Kari. Es hora de tener nuestro pequeño encuentro. Es hora de tener al robot estropeado. ¿Te has dejado algo, no? Si es que me he dejado algo, si... ... 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 INVULNERABLE. ... ... ... ... ... Shokin contrató a todos para matarte, aunque para ser sinceros, era un plan corto de miras. ¿Sabes que hubiera sido cien veces mejor? Matarte yo mismo, Molva. Probablemente será lo que te acabe pasando como siguen así las cosas. Pero si la consigo yo, tu alma, podré parar el plan de Asgore. Y entonces, usando tu alma, cruzaré la barrera y seré la estrella que siempre había soñado. Cientos, miles, no, millones de humanos me verán. Bueno, bueno. Hostia. Lujos, glamour, por fin serán míos. ¿Y qué si hay gente que debe morir? Así es el mundo del espectáculo, baby. ¿Sabes por qué Matatón siempre mira al frente? Es porque hay un interruptor en su espalda. Si consigues que se gire y pulsas ese botón, será vulnerable. Ok. Dar vuelta. Le dices a Matatón que tiene un espejo detrás suyo. A ver. Oh, ¿un experto? Cierto, tengo que estar perfecto para nuestro grande final. ¿Acabas de pulsar mi interruptor? No. Y aquí es oh, yes, tío. ¡Ay, mamá mía! Oh, vaya. Si has pulsado mi botón, eso solo puede significar una cosa. Estás desesperado por el estreno de mi nuevo cuerpo. ¡Qué grosero! Por suerte para ti, ardía en deseos de enseñar esto desde hace tiempo. Así que... Te daré las gracias con una generosa recompensa. Haré que los últimos momentos de tu vida sean... ...absolutamente maravillosos. Megatón X hace su estreno. Su punto débil es su núcleo en forma de corazón. Vale. Vale. ¿Cómo le lian, no? ¿No? ¡Jeje! ¡Jeje! Te comes la comida basura. Al público le da asco. A ver, va. Concentración. Concentración. A ver, el meu objectiu es que baixi l'audiència, ¿no? Suposo. ¿Qué es lo que más te gusta de Metodon? No sé, Z o X. A ver, Z o X, pues aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de Metodon? ¿Qué está pasando? ¡Eeeh! No puedo mirar tantos juegos ahora. ¡Eeeh! 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 ¡Ay! No has pillado lo de la bola No, no he pillado lo de la bola, tío Estoy muy estresado y no he pillado una puta mierda No Un hit fa que las lindas tornin blaves Si están blaves y estás aquí no te hacen res Vale, vale, sí, sí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, yo lo estoy pillando, he de hacer pujar la audiencia Fins a la línea groga Vale, vale, vale No No Eso sí que no me lo pasaré mai de la vida No lo entenc Encara no lo entenc ¿Qué he de hacer? Posar todo el rato Bé, me aniré a explorar, com dèiem abans, que me he deixat coses Ay, joder, joder ¿Esto qué mierdas es? Gràcies, user, gràcies Otra vez, los malparidos estos. A ver, me falta el camino central. Y el camino central. A ver, me falta el camino. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no! Odio, odio que esta farsa, odio que esta farsa ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué es esta puta mierda, tío? Es de ser inútil, ¿eh? ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué es esta puta mierda, tío? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me cago en la puta. Gracias. ¿Es una raparera o la butxaca del Doraemon? Y si ve el ascensor, ¿qué pasa? ¿Es una raparera? ¿Es una raparera o la butxaca del Doraemon? ¿Es una raparera? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, la hamburguesa. ¡Ey, buenas! Winter Show. Me pillaré, eso, supongo. ¡Guau, eso! A ver si... Los dos diuen que es comida popular. Pillaré eso. Total, un sobre la pasta. A ver, a hablar. A ver. 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 Un moment. A ver. 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 No puc beurre. ¿Por qué no puc beurre? Y ya está ¿Vosotros lo veí? ¿Me podéis decir el nombre de quien se ha suscrito? Es que aquí en Linux, en LVS no tengo las notificaciones ¿Cómo se miraba? Estoy mirando aquí el panel pero no me acuerdo cómo se miraba No, no em surt res de cap subscripció Ay, 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 ¿cómo la estoy lliando? ¿Vosotros lo heu visto, no? Como una suscripción o qué? No estaba mirando la pantalla, a ver Espera, usuarios en chat, estará el chat, ¿no? Cago en la puta, tío Pronuncia, ¿qué es pronuncien? La persona que se ha suscrito, tío O ho he flipat, tío A ver, tío, això no pot ser, eh? Estic rescatant el moment del diferit Ah, molt bé, user No, 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 no Bastoy, bastoy Ah que sí, que ha sortit que s'ha suscrit? I com es subscriu i no diu res? I no està el chat Quina cosa més rara Bueno, igualment, moltes gràcies per la subscripció Moltes, moltes gràcies Caram, caram És la primera vegada que em passa que se subscriu algú I ni diu hola, ni tan sols està el chat Quina cosa més estranya, eh? Però bueno, molt agraït igualment Espero veure'l en algun moment Potser se us ha suscrit per error a mi No m'estranyaria Vosaltres no el coneixeu de res, no? Bastoy Hostia, que dramàtic aquest paio Veig el nom a la captura Però no puc accedir al seu perfil I l'estrany és que no em surti a mi tampoc Al Al llistat de De successos, diguéssim D'esdeveniments Si me'n ve al meu panel Fuentes d'activitades Veig els bits De l'equidrel d'ahí Veig la gent que m'ha seguit Però no veig la subscripció aquesta Començo a pensar que he sigut una trollejada o alguna cosa, eh? Una trollejada de tweets o de stream elements Bueno, va, seguim Et No ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Y, hasta aquí las conversas. ¡Gracias! Bueno, al final había de... Merda. A ver si aconsegueixo pillar ni que siga el... No me deixen fugir. Ay, me cago en Deu y Samara. Como ven y me den al de aquí, dale. Que ya había. 100 de oro. No. Merda. No Hostia puta, tío Tornem-hi, capa baix Es que el que estic fent ara És Comprant vida De la que no és basura Que l'he lliat abans Això què és? Ara tinc tot de menjar del bo Així no em baixarà la... Lo del públic Quan vaig ja a l'enfrontament Vinga, va, ara sí, eh? No és preparat que això no pugui estar Pa 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 pa' No és No és Hoorat Hostia puta, tío Vale, 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 vale Mostipillan, mostipillan Uh, uh, ¿qué es eso? No, 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 no No, 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 no Mata'los a tots, sí, a tots els rinus Vale, menys mal que m'heu dit abans, eh, qui ha sigut l'herbit, l'herbit que m'ha dit abans Luces, cámaras, bombas Venga, 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 venga Esto es dinamita Venga, 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 venga Pégale, pégale Va, que va y vea, ensamble Brazos ¿Quién necesita brazos con piernas como estas? Aún así voy a ganar Guau, 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 guau Let's go, merda Quau, guau, 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 guau Soy un puto cadáver Joder Joder Tata Cuau, guau, guau, guau No, no Me había de ver curar, me había de ver curar Sobrevíu, 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 sobrevíu Vols parar ya? Objetos, merda, només tinc sobras No, que això em baixarà la... Menos 50, bueno, tampoc no estan, va Va, 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 va Va, que aquest és fàcil Va, que ja ho tinc, eh? Ja ho tinc, eh? No, no, no entenc re, no entenc re, què està passant? Què està passant? No! Deixame en pau Ja està, no? Crec que si sobrevisca en aquesta... No! 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 Era l'última! Era l'última! Em suen molt les mans, estic molt nerviós No puc, tio Que algú vingui a casa meva i s'ho passi per mi, sisplau Entre l'aranya i aquest paio que em fiqui super nerviós Vinga, va L'últim intent i si no, pues mira Espera, i si faig alardear què passa? No me'n recordava, no me'n recordo el alardear Si tens l'estim beta, pots posar remote play together Per que algú jugui per tu Home! Que algú jugui per mi, sisplau Com es fa, user? Steam beta ho tinc activat Ehhh 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 Joder 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 Perdona, eh, pel lenguatge, pero es que joder Una descripcion? Nooo Ohhhh Voy a morir ya Ihhh Ihhh ESTADO si sabes cuan vea y eso del baile si sabes cuan vea y eso del baile podría ficar lo del dramatismo lo voy a alardear y eso del baile 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 y yo no que hablar otra vegada la baba ¿no es tic ya? encara no va, la última, ¿no? hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica atención que pochema le he pasado un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo antes de que abandone el subsuelo para siempre veamos quién llama primero será la científica, ¿no? metatón, tu programa nos ha hecho muy felices no sé qué programa voy a mirar si tú no estás metatón hay un agujero con forma de metatón en mi corazón con forma de metatón ya veo muchas gracias a todos va, continúad en programas y deis a guañami claro que sí, tío, claro que sí si me marcho el subsuelo perderá su chispa estoy seguro de que podrás proteger a la humanidad venga, venga, alarga es lo mejor en unos momentos se me acabará la batería y bueno, estaré bien vea por todas, Kari y a vosotros, gracias habéis sido un público estupendo oh, my God oh, my God primero me voy a curar ey, no puc bueno, pues para aquí venga, va pero voy a curarme voy a guardar la partida así que estás a punto de conocer a Asgore debes de estar muy emocionado y nerviosísimo la verdad después de que tenemic final estoy que no me aguanto te he mentido que hemos editado el robot un alma humana no es lo suficiente fuerte para cruzar la barrera hacerlo requiere un alma humana y un alma de monstruo si quieres volver a casa tendrás que llevarte su alma tendrás que matar a Asgore que estoy en modo pacífic venga va partida guardada sisplau deja un me guarda oh 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 my God hostia, pero no tengo ni un solo objeto ah, mira, sí tengo dos objetos de vida vale quins nervios por todas horas lo dejaría aquí, eh pero bueno vaya a mirar lo que hay o seguís o seguís o seguís o seguís es que estoy muy nervioso no sé si voy a seguir hostia un otro punto de guarda nuevo hogar que 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 y que ahí Los llaves están en la cocina y el pasillo. No. ¿Ah? ¿Ain? Ariel, el hijo del rey, escuchó la llamada del humano. Se llevó el humano con él al castillo. Con el tiempo, Ariel y el humano se hicieron como hermanos. El rey y la reina trataron al niño humano como su propio hijo. El subsuelo estaba lleno de esperanza. Vale, ahora me van sortiendo de poquete a poquete. Me van sortiendo... Ahora me van sortiendo todos los enemigos con los que lluitan, ¿no? Señor Papa. Es el diario de Asgores. Estoy en la casa del... del entre cometas malo del joc. O sea, el dolén del joc. Escribo al su diario. ¡Qué lindo día! La tinta aún está húmeda, o sigue. Está con tena, güey. Vale. Es una cama de tamaño rey. Una flor de macarrones. Para... para rey papi. ¡Qué maco! Cuarto bajo, renovaciones. Vale. ¡Oh! Una cama de tamaño doble. Aquí hay un montón de camisetas rosas a rayas. ¿Qué cama tan cómoda? Si te tumbas puede que nunca te levantes. Hay una taga desgastada dentro de la caja. ¿La tomas? Hay un medallón con forma de corazón dentro de la caja. ¿Lo tomas? Hostia, no sé qué hacer, ¿eh? Son regals. Yo no voy a robar el regal a... O sea, la daga lo tenía claro, porque es un arma. Y yo estoy en modo pacífico. En cambio, el medallón, no sé. ¿Qué faríeo? A ver, penya de chat. ¿Teniu alguna opinión al respecto, o qué? ¿Qué? 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 Yo sería, no, no lo tengo tan claro que no... Potser ya era el jefe final, ¿eh? Allo. O sea, Potser ahora el enemigo final no es un enemigo. Potser tengo un diálogo aminagable y se acaba el juego. Té toda la pinta, la verdad. Es tan raro el joque que vas a saber. Entonces, un día, el humano cayó muy enfermo. ¡No! El humano enfermo tenía solo un deseo, ver las flores de su aldea, pero no había nada que pudiéramos hacer. O sea, a ver, el niño ahora está muerto. ¿Encara et farán comenzar deseo? O sea, podría ser que el niño estés muerto, por tanto, podría ser que hagués de agafar los regales. A ver, va, es igual. ¡Veneme! Al día siguiente... El humano murió. Arriel, azotado por el dolor, absorbió el alma del humano. Se transformó en un ser de increíble poder. Con el alma humana, Arriel cruzó la barrera. Cargó el cuerpo del humano hacia el ocaso, devuelto a la aldea de los humanos. ¡Ay, qué triste! Que es al final la queeta, ¿eh? Arriel alcanzó el centro de la aldea. Allí encontró una cama de flores doradas. Llegó al humano hasta ella. ¡Ay, maravilla! Tan riure y ahora... ...en cara a plorarito. De repente, se alzaron gritos. Los aldeanos vieron a Arriel con el cuerpo del humano. Creyeron que él había matado al niño. ¡Mamá! Tons prejudices, hostia. Los humanos le atacaron con todo lo que tenían. Fue alcanzado con un golpe tras otro. Arriel tenía el poder de destruirlos a todos. ¡Ninófobos! Pero Arriel no contraatacó. Sujetando al humano, Arriel sonrió y se alejó. Herido, Arriel se tambaleó a casa. Entró al castillo y se desplomó. Su polvo se dispersó por el jardín. ¡Joder! El reino cayó en la desesperación. El rey y la reina habían perdido dos hijos en una noche. Una vez más, los humanos nos lo habían quitado todo. Su puta madre. El rey decidió que era hora de acabar con nuestro sufrimiento. Todo humano que caiga aquí debe morir. Con suficientes almas podremos romper la barrera para siempre. El odio y el rencor, tío. No falta mucho. El rey Asgore nos dejará ir. Nos dará esperanza. Nos salvará a todos. Tú también deberías sonreír. ¿No estás emocionado? Hombre, estoy bastante emocionado. Pero una mica trist. ¿No estás feliz? No, estoy triste, tío. Estoy triste. Vas a ser libre. Ya, ya. A ver. Ahora no sé si guarda aquí. Amorgull, diu el dius. Ni nòfobs amorgull, no me no, tío. Ahora no sé si guardar aquí. Porque si guardo aquí probablemente no podré anar a obrir el regalo. Potser prefereixo que em mati y tenía la posibilidad de haber de tornar a hacer eso pero con la posibilidad de obrir el regalo aquello. Venga, faré eso. No grabo. Ahí, espera, a ver. Hòstia. Et quedaràs sense regal de res. Merda, me pensaba que el camí era que va a l'ascensor y ahora resulta que el camí era aquí. Saben la puta. Y que ya había l'ascensor, llavors. Por fin has llegado. El final de tu viaje está a la vuelta de la esquina. En unos momentos conocerás al rey. Juntos determinaréis el futuro de este mundo. Eso es después. Oh, aquest es el script blau. El papirus no, la altra. ¿No? Ahora serás juzgado. Serás juzgado por cada una de tus acciones. Serás juzgado por cada punto de experiencia que has obtenido. ¿Qué son els P, els funds d'experiència, no? Es un acrónimo. Puntos d'experiència, pero yo no le he cogeñat cap, porque no me he matat a ningú. Significa puntos de exterminio. Vale, bueno, de experiencia no de exterminio. Una manera de cuantificar el daño que has infrigido a otros. Cuando matas a alguien, tus puntos de exterminio aumentan. Cuando tienes suficientes puntos de exterminio, tu nivel de amor aumenta. Amor, igualmente, es un acrónimo. Ay, ay, ay. Significa amenaza de mortandad. Vale. Una manera de medir la capacidad de alguien para hacer daño. Cuando más matas, más fácil resulta distanciarse. Cuando más te distancias, menos afectado te sientes. Y es más sencillo para ti el hacer daño a otros. Pero tú nunca ganaste nada de amor. Por supuesto, eso no significa que seas del todo inocente o ingenuo. Solo que mantienes cierta ternura en tu corazón. Bueno. No importan los conflictos o las dificultades. Te esforzaste para hacer lo correcto. Te negaste a hacer daño a nadie. Incluso al huir, lo hiciste con una sonrisa. Nunca ganaste amor, pero ganaste... Amor de al de veridad. ¿Eso tiene sentido? Tal vez no. Ahora. Estás a punto de enfrentarte al mayor desafío de tu viaje. Tus acciones aquí determinarán el destino del mundo entero. Si te negas a luchar, Asgore tomará tu alma y destruirá a la humanidad. Pero si matas a Asgore y vuelves a casa, los monstruos permaneceremos atrapados bajo tierra. ¿Qué harás? Bueno, si fuera tú, habría tirado la toalla. Pero tú no has llegado tan lejos rindiéndote, ¿no? Claro que no. Tengo determinación. Claro que sí. Así que mientras aguantes, mientras hagas lo que hay en tu corazón, creo que podrás hacer lo correcto. Todos contamos contigo, chaval. Buena suerte. ¡Oh! Pues no me enfrentaré a él. ¡Oh! Si hagués sigut una mica violent, m'hauria d'haver enfrontat contra el... ¡Ay! ¡Ay, pues no! Contra el paio blau aquell. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Espera, a ver, a ver. ¡Va, mira que hi ha l'ascensor aquell! ¡Ah! Ah, puc anar pel regal. ¿No? Bueno, no sé, tu, mira, és igual. De frente. Let's go. Eh, petita Freda, ¿qué pasa? Estàs aquí a punt de veure el final del joc. O el presumptament final del joc. ¡Uf! Sala del trono. A ver, ven. ¡Uf! Es una tabú. Tiene un nombre grabado. Rick. Está vacío. ¡Qué cabróns! Aquí és on aniré jo si em maten, ¿no? És aquell joc tan estrany de les batalles sense matar ningú, ¿no? Correcte. Bueno, de les batalles, han dos opcions. De matar algú o no matar ningú. I jo estic triant, durant tot el joc, no matar ningú. Lo que se endió el modo pacifista. ¡Dam, di, dam! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Un momento! Ya casi he acabado de regar estas flores. Ya está. ¡Buenas! ¿En qué puedo...? ¡Hostia! ¡Oh! No me esperaba, ¿eh? No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té, pero... Ya sabes cómo son las cosas. Qué buen día hace, ¿eh? Los pájaros cantan, las flores... Las flores brotan... El tiempo perfecto para jugar a la pelota. Vega y pacifista. Res de voz. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala. Es un trono cubierto por una sábana blanca. Es un trono. No grabaré, ¿eh? No grabaré encara. ¡Qué tenso! Tan solo piensa... Que esto es como... Una visita al dentista. ¿Estás listo? No gaire, no gaire. ¡Uh! Esta es la barrera. Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra. Si por algún casual tienes asuntos pendientes, por favor, haz lo que dejas. Continuar. Una extraña luz llena de... No sé qué. El cruzculo brilla por la barrera. Parece que tu viaje por fin ha terminado. Coñones. 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 ¡Uuuh! ¡Joder! A ver, a ver. Que saque a esta merda, tío. Que saque a esta merda. Y ya está. 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 Acabo aquí el stream. No marxeu, un moment, sisplau, no marxeu que fareu un... una raid. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien, muy bien, muchas gracias a la balaclanc, a la balaclanc, a la balaclanc, a la chavaleta nova, a la fila del roger. Y ya está. 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 No sé, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Tenéis alguna preferencia para que os envié por ahí? Lo he explicado, no tiene... No tiene la filiación todavía, ¿no? ¡Venga, va! Ella le hace el quitos micos. ¡Hostia, no lo he visto! Pero si el tengo... ¿Cómo es que no lo veo? Bueno, es igual, tú. Podéis ir vosotros manualmente hacia donde quieras. Así que es bastante lo de menos, aquí le hago yo la raid. ¡Muy bien, penya! ¡Moltes gracias! User, Tita Freda, Dimbul, Pitu High... ¿Quién es? El Winter Show, Larvita, todos los que he pasado por aquí. L'Equidrell, que también ha pasado al principio. El Pulga, que está refredado, pobre, y ha marxado ya. ¡Gracias a todos! L'Etiam, el Fallen Order, también es interesante. Sí, probablemente el vayas a ver una estona, pero... Pero le quería hacer la raid al Explicat, que no... Que todavía no tiene filiación. Me parece, si no lo recuerdo malamente. ¡Buti! Tú también, que me ha saltado el Buti. ¡Buti! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!